La verdad de la lucha de PSG y Barça por este polémico crack, arrestan al jugador del City y ponen las dos piezas clave de Leverkusen en Madrid. Empezamos con el Manchester United, Gambeteros y Ten Hag. En los últimos días han sonado varios nombres de entrenadores para reemplazar a Neerlandés por los malos resultados que están teniendo con el equipo inglés. Eso es bastante obvio, la verdad. Ante todo esto, Ten Hag ya habló y lo hizo para el medio Sky Sports. Explicó que no le provoca ansiedad que existan los rumores de su posible despido. Además dijo que están en un periodo de transición y saben que en estos procesos los malos resultados pueden ocurrir. Esta declaración ha sorprendido y puede molestar más a un sector importante de aficionados del United, que desde hace tiempo están cansados de que su equipo no consiga los resultados esperados. Pese a ello, Ten Hag les pidió calma. Describió su visión como impaciente, aunque explicó que tienen todo el derecho a hacerlo. Cuando pierden, la afición y ellos están decepcionados. Para el neerlandés, lo más importante es mantener la fe. Sin ello pierden todo. ¿Tú qué opinas de este tema, Gambetero? ¿Qué debería hacer United con Ten Hag? Recuerda que tu opinión es la que vale aquí. No olvides comentar que los estaremos leyendo a todos y estaremos contestando a varios de ustedes. En el Gambe News de ayer, ya no te lo pudimos contar, Gambeteros, pero Rafinha se abrió ante la afición del Barcelona. Al finalizar la goleada contra John Boyce, reveló que cumplió uno de sus sueños en el partido de este martes. Uno de mis sueños era escuchar a la afición corear mi nombre. Sucedió y fue un momento muy emotivo para mí. Estoy en el mejor momento de mi carrera. Estoy feliz de poder ayudar al Barça de la mejor manera posible. Rafinha ha vuelto a conectar con la afición del Barça tras el arranque de temporada que ha tenido Gambeteros. Hansi Flick y la directiva esperan que el brasileño siga así por lo que resta de la campaña. Y pasamos con el Real Madrid Gambeteros. El equipo de Ancelotti sería uno de los más interesados en fichar a Florian Bills la próxima temporada. Se espera que el futbolista alemán también tenga ofertas por parte del Bayern, Manchester City y PSG. Y a muchos les podría parecer humo, pero acá estamos reportando la predicción de Michael Reschke, exdirector de Leverkusen que trabajó 35 años en el club. Mi opinión personal es que Beats fichará por el Real Madrid. Creo que Ancelotti será sustituido por un español que actualmente dirige en la Bundesliga. Y entonces es muy posible que se lleve a su jugador favorito. Tengo la sensación de que todo podría encajar. Así es Gambeteros, el ex directivo también considera que Xavi Alonso llegará al Real Madrid para reemplazar a Carlo Ancelotti. Eso sí, el equipo que se quede con Florian tendrá que pagar alrededor de 150 millones de euros por él. Sabemos que aunque lo diga Reschke, esto sigue sonando a mucha especulación. Así que seguiremos investigando y les iremos informando cómo se desarrolla la noticia. Pero mientras tanto, queremos saber su opinión de lo que sería un señor don bombazo. Así. ¿Sacrificarían a Ancelotti para que llegara este combo al Madrid? Ahora vayamos con el Manchester City Gambeteros porque sonará increíble. El medio El Mundo ha informado que un jugador del City habría sido arrestado en una discoteca. El jugador en cuestión es Mateos Núñez y todo habría ocurrido el 8 de septiembre. Habría sido arrestado por la policía para ser interrogado por robar un teléfono a una persona. El conflicto ocurrió en la discoteca La Rivera alrededor de las 5 y media de la mañana. Fue acusado de quitarle el teléfono a un hombre de 58 años de edad que había intentado tomarle fotos sin permiso en los baños de la discoteca. El Mundo explica que el futbolista portugués le quitó el teléfono en un ataque de ira y se enojó al devolverlo. Según los informes, Núñez fue esposado y trasladado a una comisaría de policía nacional en el barrio de Argazuela. El futbolista fue liberado horas más tarde después de la intervención de un abogado. El medio citado explica que Mateos Núñez aún enfrenta cargos y que ya hay un juicio por el incidente en la discoteca. 8. Así está el futuro de Dybala con la Roma. Guizolfi, director deportivo de la Roma, habló sobre Dybala y mencionó que no han hablado de su extensión de contrato. Dybala termina en contrato en 2025, sin embargo, su contrato se renovará automáticamente tras jugar 14 partidos esta temporada. ¿Te gustaría que el argentino siga en la Roma o que cambie de equipo? 7. Scaloni llamaría a esta promesa argentina. De acuerdo con el medio de relevo, Scaloni llamará a Nico Paz en la próxima convocatoria a la selección argentina. Nico va a tener una muy buena evolución en la Serie A y se destaca como uno de los mejores jugadores de esta liga. 6. De Bruyne y Lukaku renuncian a Bélgica. Pero, según el medio Le Soir, los dos futbolistas belgas han decidido renunciar a ir convocados con la selección para los encuentros contra Italia y Francia de la Nation League de este mes de octubre. Aunque el medio citado explica que no es un adiós definitivo, pues en sus planes aún está acudir al Mundial del 2026. 5. Oficial. Este es el grab más caro del mundo. Tracer Marquette ha actualizado el valor de mercado de varios jugadores gambeteros y ha colocado a Haaland como el más caro del mundo. En Noruega está atasado en 200 millones de euros y supera a cracks como Mbappé, Vinicius Bellina. Erling es el segundo futbolista en llegar a esta cifra en el portal citado. El primero fue Kylian Mbappé en 2018. 4. Racha de mala suerte para el PSG. De acuerdo al portal Central Goals, el PSG ha estrellado 16 veces el balón al palo desde la temporada pasada en Champions League. Es un número alto gambeteros. Algunos aficionados lo consideran una racha de mala suerte y otros una grave falta de precisión. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado con el PSG si tan solo hubieran metido la mitad de sus disparos? 3. Millonero del Newcastle por nuevo estadio. El medio de Telefútbol ha informado que el Newcastle tendría que pagar alrededor de mil millones de libras si sigue adelante con el plan de remodelación de St. James Park y aumento de la capacidad por encima de los 60.000 espectadores. Una cifra muy alta gambeteros, pero el equipo inglés desea que su actual casa sea una de las más impresionantes e imponentes de la Premier League. 2. Nueva despedida de Griezmann. Terminar su etapa con Francia no fue lo único que Griezmann le puso fin en esta temporada gambeteros. De acuerdo a portales como Footy Headline o Medio Relevo, el francés dejará Puma tras 15 años con la empresa. Pronto será el nuevo rostro de la marca Decathlon. Por eso ha estado utilizando botas negras en este inicio de temporada. 1. Liverpool tiene en la mira a este defensa top. Chris Wheeler, periodista del Daily Mail, ha informado que el Liverpool tiene un interés concreto en Jared Bradway del Everton. Su interés es tan grande que buscarán ficharlo en el próximo mercado invernal. El equipo inglés quiere un nuevo central debido a que Joe Gomez estaría en la rampa de salida y por qué Van Dijk aún no renueva un nuevo contrato. Volvemos con el Real Madrid gambeteros. En los vestuarios de los equipos de fútbol casi siempre eligen al favorito, ya sea por sus actitudes, su liderazgo, su vibra, su forma de ser, etc. Y de acuerdo al Medio Relevo, el Real Madrid ya tiene el suyo. El vestuario del equipo español, Adora Camavinga, lo describen como el jugador con mejor actitud. Incluso describen que mantuvo una actitud alegre y positiva aún y cuando estuvo lesionado. ¿Te esperabas que fuera Camavinga o qué otro jugador crees que merece estar en el puesto del francés? ¿Tu opinión es importante gambetero? Te leemos en los comentarios. Y regresamos con el Barcelona gambeteros porque de acuerdo al Medio The Sun, el Barça tendría en la mira a Mason Greenwood. ¿Sí? Así como lo estás escuchando. Ayer te contamos que Jonathan David estaba en la atmósfera del Barcelona, pues ahora colocan a Greenwood también entre los candidatos y los nombres seguirán saliendo. Pero aquí les iremos contando la verdad. The Sun explica que el Barça estaría dispuesto a hacer una oferta de 60 millones de libras por él y que según tendrá una dura competencia con el PSG por el jugador. Pero desde ya les decimos toda la verdad. Si Barça no fue por Greenwood cuando se lo ofrecieron gratis, no irá por él cuando ha subido su valor por el buen inicio que ha tenido con el Marsella. Cinco goles y una asistencia en seis partidos de Lyon. Además, tendría poco sentido gastar una gran cantidad por el cual Greenwood juega más como extremo derecho. La posición de la min ya mal y es claro que a la min nadie lo mueve de ahí. Les traemos esta noticia porque estará sonando en diferentes portales gambeteros, pero nosotros no queremos mentirles o seguir el juego de los rumores. Preferimos decirles la verdad para que no crean cosas que son prácticamente imposibles de suceder. Por cierto, gambeteros Hans y Flick en conferencia de prensa Rabelo que le ha dado un regalo a toda su plantilla. Tendrán dos días de descanso, el alemán considera que se lo merece. Es decir que volverán a los entrenamientos este viernes. El próximo juego del Barça es el domingo contra el Alavés en la liga. Y es oficial gambeteros. Barcelona ya hizo oficial el fichaje de Chesney. Firma por un año con el equipo español. ¿Cómo crees que le vaya a Chesney con el Barça esta temporada? Y cerramos con el PSG y Donnarumma gambeteros. Los dos diarios más importantes de Francia están dándole con todo al portero italiano. Lo señalan como el culpable de los dos goles que recibió el equipo parisino contra el Arsenal. El diario Lequid, encargado de dar las notas de los juegos. Valoró la actuación del italiano con un 3 y con un contundente mensaje. ¿De verdad puede tener París ambiciones tan altas con un portero que comete tantos errores en la Champions League? Culpable de no entrar en su área pequeña en el primer gol. Tuvo menos culpa en el segundo, pero estuvo igual de pasivo. Mientras que el diario LeParis señaló que Donnarumma sigue sin demostrar que es uno de los mejores porteros de la Champions, pues antes de enfrentar al Arsenal ya había cometido errores importantes en esta competición. A pesar de lo que ocurrió en la fórmula 2 de Champions, Luis Enrique no contempla mandar a la banca Donnarumma, así de sencillo. Aunque varios aficionados en Francia ya piden a Safanov, portero que llegó este verano por 20 millones de euros y que suplió a Donnarumma en los últimos tres partidos, Girona, Reims y Rennes, ya que el italiano sufrió una lesión muscular en el muslo derecho. Safanov dejó buenas impresiones que han abierto un debate sobre quién debería ser portero del PSG. ¿Con quién te quedas tú gambetero, con Donnarumma o con Safanov? Te leemos en los comentarios.